San Lorenzo Mártir nació alrededor del año 225. Fue uno de los diáconos de la Iglesia Romana y una de las víctimas de la persecución de Valeriano en el año 258, al igual que lo fueron el Papa Sixto II y muchos otros clérigos romanos. A principios de agosto del año 258, el emperador ordenó matar inmediatamente a todos los obispos, sacerdotes y diáconos. Esta orden imperial se ejecutó inmediatamente en Roma. El 6 de agosto, el Papa Sixto II fue capturado en una catacumba y ejecutado inmediatamente junto a dos diáconos. Aprovechando el reciente asesinato del Papa, el alcalde de Roma, que era un hombre pagano y avaro, ordenó a Lorenzo que entregara las riquezas de la iglesia. Lorenzo solicitó tres días para poder recolectarlas. Al concluirse el plazo, Lorenzo no presentó dichas riquezas ante el alcalde, quien inmediatamente ordenó la ejecución del diácono. Lorenzo fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla, cerca del campo de verano en Roma. San Lorenzo es uno de los santos más venerados por la Iglesia Católica. La representación más común del santo es como un joven emberbe y con grado clerical, de pie, con sus símbolos propios en las manos. Viste alba y sobre ella la dalmática prenda propia del diácono. Como atributo general lleva la palma del mártir y como atributo particular la parrilla, instrumento de su martirio. Su santo se celebra el 10 de agosto, día en que recibió el martirio. Se dice que Constantino I el Grande mandó a construir un pequeño oratorio en honor al mártir, que se convirtió en punto de parada de las peregrinaciones a las tumbas de los mártires romanos del siglo VII. OMPE México